¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión les vengo teniendo eventos y eventos de la nueva agenda semanal Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque yo te voy a saludar para un próximo video ¡Muy sencillo, gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos y iniciamos este épico video de novedades Pero antes que todo, te pido que te suscribas al canal para seguir creciendo en este épico canal Ahora sí que sí, gente, hablemos, hablemos de varias novedades que van a llegar próximamente ya para esta nueva semana y para la próxima nueva semana que viene Esperemos que para el mes de febrero Garena Free Fire por fin, por fin, esté lanzando la barbita del viejo Esta barbita del viejo que muchísima gente la está pidiendo Por ahí se dice y se comenta que la barba del viejo se confirma su regreso para este día, bueno, para este mes de febrero y pues día de San Valentín Esperemos que sí y esperemos a ver, a ver qué pasa para este mes de febrero y ojalá que Garena Free Fire por fin ya la esté regresando ¿Por qué? Porque muchísima gente se pregunta qué pasó con la barba del viejo por qué no ha regresado y se estaba preguntando que si va a regresar o si va a ser gratis Bueno, la gente se pregunta esto ¿Va a ser gratis la barbita del viejo? Lo más seguro es que no sea gratis, lo más seguro es que se confirme su llegada en evento ya sea de Torre del Rey o ya sea evento de Enriquece Tu Colección Así ha llegado y así ha regresado en veces anteriores o en años anteriores Bueno, en veces anteriores que ha llegado al juego, ¿verdad? Y bueno, como vemos aquí en pantalla ¡Gratis! ¡Gratis va a ser la barba del viejo! Como bien te comento, lo más seguro es que no esté llegando pues gratis sino que esté llegando en un evento que sea un poquito fácil sacarla porque tampoco es un objeto que digas ¡Uf! ¡Qué épico! Nomás es una máscara, no es un paquete de skin completo Aquí la estamos viendo en pantalla Ha regresado muchas veces, pero muchísima gente aún la sigue pidiendo Y bueno gente, ¿en qué evento le esperaremos? ¿En qué día va a estar llegando? Les digo, posiblemente llegue por el día de San Valentín o llegue en el transcurso de estos días del mes de Febrero Pero antes que todo, de que regrese la barbita del viejo y como ha pasado en veces anteriores que ha regresado la barba del viejo siempre, siempre, siempre termina regresando primero los cuellos de tortuga o el cuello de tortuga en aquel tiempo, que solamente era el negro Y regresaba el cuello de tortuga negro y luego terminaba regresando la barbita del viejo Pero para esta ocasión lo más seguro es que regresen los dos cuellos de tortuga el blanco y el negro Esperemos para este mes de Febrero también el regreso de estos épicos cuello de tortuga y la verdad le quedarían muy a la temática de San Valentín Eso está más que buenardo Y bueno, ya que regresen los cuellos de tortuga En los próximos días va a estar regresando la barbita del viejo Así ha pasado en veces anteriores que ha regresado Así que lo más seguro que también pase para esta nueva ocasión a su nuevo regreso Aquí la vemos en pantalla Si de esta manera posiblemente esté llegando en el evento de Torre del Rey Pero va a estar llegando con un diferente paquete de skin No con el paquete de skin que estamos viendo en pantalla Porque siempre cuando regresa la barba del viejo siempre termina llegando con un diferente paquete de skin A cuál paquete de skin va a estar llegando Con cuál paquete de skin va a estar llegando De seguro eso te estarás preguntando Esperemos que llegue con un buen paquete de skin Aquí vamos a ver ahorita mismo A cuáles son los posibles skins que estén llegando Bueno, aquí vemos unos skins que se confirmaron de esta nueva actualización Que la verdad están muy muy buenos Están epicardos Aquí vemos el conejito texturizado Otro paquete de skin que también estuvieron muy buenos Que llegara en este evento de Torre del Rey Que lo puedes conseguir por 1500 diamantes Aquí vemos otro que también se siento que sí va a llegar Para el evento de Torre del Rey Y ojalá que llegue con la barbita del viejo ¿Por qué? Porque este paquete de skin es parte de este nuevo evento San Valentín Aquí vemos también el skin femenino Que la verdad están muy facheros El de hombre y el de mujer están muy muy facherotes Así que gente, son skins confirmados por San Valentín Y uno de estos es lo más seguro que llegue con el evento de Torre del Rey ¿Verdad? Otro paquete de skin que es posible que esté llegando Que esté llegando con la barbita del viejo Aquí vemos otro paquete de skin que la verdad está muy bueno Tiene una buena animación, un buen diseño Últimamente Arena Free Fire está sacando unos skins Buenardos, buenardos, mi crack Pero bueno gente, hablemos también de otras novedades Del paquete del skin Cobra Ruby Este paquete de skin lo más seguro, lo más confirmado Que también va a estar llegando en descuento Mi crack, también va a estar llegando en descuento Bien sabemos que llega para el día de mañana Exactamente para el día viernes Y bueno, va a llegar en este evento de Torre de Toques Pero lo más confirmado también es que esté llegando Para poderlo conseguir con un diferente por ciento de descuento Que es el 50% de descuento en todos los giros Ya tú sabes Bueno, vamos a ver para esta nueva semana que viene Para esta próxima semana que viene Si es que llega en descuento el paquete de skin del Cobra Ruby También, también la MP40 Que se confirma exactamente para este día sábado Que va a estar llegando Lo más seguro que también esté llegando en descuento Para poderla conseguir exactamente Cuando le falte un día por finalizar O pocos días para que esté finalizando Y bueno, llega en este evento de ruleta mágica Si no sabes cómo funciona, muy sencillo También te van a estar dando el 50% de descuento En todos los giros En todos los giros te van a estar dando el 50% de descuento Eso la verdad que está más que buena Domi Greg Puedes conseguirla con el primer giro del 9 diamantes O ya sea que la quieras conseguir con un 50% de descuento Y solamente queda esperar para esta próxima nueva semana A ver si se confirma el descuento de la Look Royale Pero bueno gente Otro evento que posiblemente esté llegando para esta próxima nueva semana Es el evento que estamos viendo ahorita mismito en pantalla Es un evento algo interesante y algo buenardo ¿Por qué? Porque viene con esta armita Y viene también con estos paquetes de skins Que son parte del evento de Densho Aquí en esta región regresaron todos los skins de Densho Que estaban en esta parte de Densho Solamente no regresó el Sakura Sino que regresaron todos los skins que pueden regresar Digámoslo así Y bueno posiblemente también para nuestra región Estén regresando los Jin-Jan A ver si pasa mi Greg Porque les comento Regresaron todos los skins Menos el Sakura Y en nuestra región solamente han regresado Los nuevos skins Y esperemos que próximamente Lleguen los Jin-Jan Esto la verdad que estuviera muy muy buenardo Puede hacer que llegara pues también el evento Que bien les comento Que ya está actualmente en el juego Donde viene el cuello de Tortuga Y lo más seguro es que para el mes de Febrero Va a estar llegando esos paquetes Bueno paquetes de skins El cuello de Tortuga Y todo lo relacionado con ese eventito Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y ha encantado el video Suscríbete si eres nuevo Y activa la campanita Ahora se quiero ver el siguiente video Gracias Suscríbete Suscríbete Y papá ¡Gracias! ¡Gracias!